Sale solo al parecer ¿Ya está listo? Se montó... ah, sí, sí, sí Tres nomás Se mueve en el partido El caballero es medio complicado El montonero Va al centro, Juan Diego El tuyo Supersivo adentro, se fue de mano, Lucho Hay uno que va adelante, no se muestra Un uno por fuera que te viene ahí Ya Es con Renzo Roja Supersivo atrás 25 la he tomado De la Aurora es